¿Cómo se involucra Colbún? Colbún se involucra en estos proyectos porque tiene un gran compromiso social, en especial con cada una de las comunas y sectores en los que tiene instalaciones. Colbún tiene claro que el desarrollo sano y productivo de una empresa está relacionado con el desarrollo también de las comunidades en las que está y se siente responsable por colaborar en esa función. Colbún